muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de ginshin impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito de leonan preboil de gaming vale estarán preguntando por qué saco una build de un personaje cuatro estrellas al final pues bueno se me ha ocurrido hacerle me ha tomado el tiempo y pues bueno espero sirva a aquellos que quieran pues sacar al personaje con el tema importante de gaming que ya hemos hablado de sean yun que básicamente la presa de las nubes que va a estar sonando ahorita prácticamente en la 4.4 y todo el mundo está tratando de probar los ataques en caída en descendencia recordemos que estos van potenciados en 34 personajes los cuales ya sabemos que son de look vale en esta parte de aquí que son los daños de impacto de caída y el daño de caída vale y obviamente en gaming va a estar potenciado mucho más y obviamente el referente máximo con el cual sean yuan sin yuan ya sean yun perdón que año es el nombre de preservadora va a estar más relacionado con el personaje ya o debido a que sea o pues básicamente solamente hace daño puro ánimo y no cambia del evento con lo cual le viene a perlas de nubes viene de perlas de nubes juego de palabras para que bueno terminemos sacando potencial pero bueno en esta guía vamos a hablar un poquito más de gaming sobre básicamente que es lo más relevante primero que nada en el caso de gaming lo más importante pues en general no hay una habilidad que se le saque relevancia si bien gaming es un personaje de claymore usando de ejemplo en este caso a de look vale vamos hay diferentes tipos de claymore en cuanto arma esto de manera general en cuanto a status bueno hay diferentes formas de armarlo y esto debido a que gaming tiene una cualidad que muchos personajes no tienen y sobre todo cualidades que tienen personajes fontaine que es decir que en algún momento pierde vida y en algún momento gana vida con la habilidad normal su habilidad normal va a ganar vida digo a perder vida para hacer un ataque en corrida hacia adelante y con la última va a ganar un poquito de recuperación de vida con lo cual tiene la habilidad de poder usar el nuevo set que usa también new y led y que muchos personajes están usando al día de hoy vale se volvió a mencionar por ahí ajustado que también ajustado entre eso que en este caso es el cazador fantasmal el cual si bien no va a aprovechar como tal gaming y esto voy a hablar más adelantito no va a aprovechar el conjunto de dos piezas sí que va a aprovechar el conjunto de cuatro piezas que le va a dar hasta un 36 por ciento de probabilidad crítica con lo cual le va a venir bastante bien para que él saque una probabilidad bastante alta si me equivoco en algo ya saben que como siempre lo puede dar abajo en los comentarios bien vamos a empezar primero que nada con la información de gaming sobre en este caso que se podría usar y cuáles serían los más interesantes para el primero que nada el cazador fantasmal y ya comenté que les va a dar probabilidad ya en este caso va a ser hasta un programa por leer el 36 por ciento con lo cual podemos ajustar nuestra build a esa probabilidad yo le puse 48 pero quizás no estaba viendo bien el set estaba viendo alguna otra cosa así que aquí es un pequeño error mío lo aclaró antes de tiempo y obviamente hay que reconfigurar la build de todos modos la tengo configurada la build que están viendo en pantalla que más adentro les voy a hablar es está hecha de manera que bueno tenga unos estatus pues que todos puedan adquirir y no necesariamente que no no se pueda bien dicho lo anterior qué otro set puede usar gaming si no tengo el cazador fantasmal bueno aquellos que ya hayan farmeado bruja carmesí también se puede usar en qué sentido solamente hay que tener cuidado que en este caso el bruja carmesí les va a permitir o les va a pedir como tal que usted bueno para sacar el máximo partido pueda acumular hasta tres veces o tres golpes para que usted pueda sacar el máximo provecho de el máximo provecho del del set acá arriba vale entonces para poder hacer esto pues bueno tenemos que tener la habilidad activa y obviamente hacer las reacciones para que pues bueno funcione de manera más constante esto no va a ser tanto problema para gaming porque éste precisamente tiene a la hora de activar su habilidad en uno de los golpes no sé si cuando salta y cae aplica daño piro con lo cual estaríamos activando la habilidad y obviamente el set y obviamente también cuando entra con su ultimate que es de 60 básicamente lo va a tener cada rato tipo oficial pues va a activar siempre el estado en piro y si tenemos un bn con c6 pues ya no hablemos de que siempre prácticamente va a tener en piro con lo cual pues va a tener la facilidad de activar este set bien por último tenemos uno que bueno tampoco no es que sea la gran cosa puede llegar a funcionarle también el que bueno sea ahí sacó hace mucho tiempo en la cima que se llama reminiscencia de la purificación cuál es este set bueno este que está acá abajo vale de mi licencia de la purificación bueno este no lo no lo mencioné son otros dos pero me estoy confundiendo si es este pero uno pero el otro es este y por qué les comento de esto si bien este yo lo estoy poniendo como que puede ayudar a funcionar habría que hacerle las pruebas y esto porque sencillamente tiene una habilidad que va a permitir que básicamente haga mucho daño con su habilidad con lo cual además es una habilidad 6 segundos con lo cual la vas a estar activando cada tiempo esto que es básicamente que vamos a perder un poquito de energía para ganar pues básicamente un daño estos elementos y el daño infligido con los ataques normales y cargados y descendentes aumenta en un 50% el único problema es que éste no puede activarse más de una vez simultáneamente o sea que solamente tendríamos quizás básicamente en un golpe ese máximo daño no sé si será bueno al fin de cuentas es una opción si alguien lo quiere probar pues bueno ahí está la opción y por último tenemos el deceso del scenario que también les hablaba un momentito que se me fue el pedo se me estaba yendo vale que este uno de los últimos que encontré en internet en una de las guías que aparecía medio me pareció raro pero bueno leerlo también tenía cierta lógica cuando perdemos vida pues bueno aumentamos el ataque tipo sea o con lo cual aquellos que ya hayan usado ya sabrán del que estoy hablando con lo cual va a estar ganando muchísimo ataque lo cual le beneficia también a él sobre todo para aumentar su daño bien dicho lo anterior ya que sabemos cuáles son los cuatro sets que puede abarcar yo os recomiendo que usen el cazador fantasma porque ese 36 por ciento de probabilidad que os da es bastante con lo cual permite que el personaje pues se mantenga bastante bien en el campo y si bien la probabilidad al aumentar va a ser a través de tres golpes recuerden que por lo menos va a ser uno donde va hacia adelante dos donde cae y obviamente se activa el último va a ser el número tres con lo cual pues bueno va a estar activando constantemente ese aumento de problema de vida cada vez que gane o pierda vida con lo cual viene bastante bien en ese sentido bien os voy a mostrar algunas will que pueden armar estas ya no las voy a mostrar como tal armadas en el personaje pero quiero que sepan que el personaje de base que usé para poder sacar estas pruebas que son valores reales que no me los inventé porque si lo saqué usando el personaje preeminent si usted lo quiere sacar lo puede usar de hecho tengo un conjunto aquí armado donde tengo pues básicamente uno de los que está saliendo en pantalla o similar al que va saldrá en un momento más en la nota blanca que tengo detrás de esta pantalla bien que sería 51 problema y 174 años crítico que está haciendo una bull de daño crítico obviamente con el set correspondiente vale bien dicho lo anterior si usamos si optamos por el set de cazador fantasmal pues podemos armar una build con 200 de maestría 33 de probabilidad más los 36 que te dé que aquí sería 36 no no 48 aquí se me fue el pedo a mí tendríamos una build de 69 de probabilidad más 160 años crítico estos 160 repito y vuelvo a aclarar no es que sea lo máximo que pueda alcanzar puede alcanzar todavía más si tenemos una build mucho más perfecta nos va a estar por aquí también unos 110 110 a 120 de recarga si tenemos un ser bastante bien cuidado y obviamente con un ataque de 1200 de ataques nuevamente vuelvo a repetir esos 1200 son como mínimo aún así en la bull yola en la testeada a la hora de ordenar los artefactos sí que puede alcanzar más de 200 de 1200 ataques vale ojo que esta maestría puede inclusive llegar a 500 porque en el test que yo hice el de mi personaje si llegó a 500 y obviamente esto se ganaría con un arma de maestría y obviamente utilizando un casco de daño crítico llegaríamos a esa probabilidad de daño crítico bastante alta si bien está por debajo de 100 perdón está por debajo de los 200 críticos normal recuerden que estamos hablando una build que va a incluir maestría porque le he puesto en esta build maestría porque el cazador fantasmal pues me permite quitar esa probabilidad extra de los 36 y convertirlo pues bueno en arma y algunos elementos que vayan dentro del el set que nos den 40 20 30 de maestría con lo cual sumarán alrededor de unos 200 recuerden que en este caso el arma bueno si usted me preguntan qué arma le pondría de maestría pues bueno tenemos aquí por el maharat que más adelante lo voy a aplicar vale que sería esta arma y que de base nos da 165 con lo cual es fácil llegar a los 200 les repito yo he llegado a 500 pero porque tengo algunas piezas que tienen 70 80 90 de maestría bien con lo cual tampoco es que les voy a poner un algo que imposible para que digan que no no es real bien en caso de que usemos el cansador fantasmal vale y busquemos una build de críticos desde una build full críticos pues simplemente le pondríamos 36 como mínimo de probabilidad un poquito menos más más los 36 que ya os dije que son del otro set con lo cual tendríamos alrededor de 72 de probabilidad con lo cual viene bastante bien si es que nosotros queremos pues sacarle un buen probablemente esto puede bajar a un poquito menos si queremos quitarle de base en el set de esos 36 de problema obviamente no va a llevar casco de problema llevaría casco de año crítico sería el mismo daño crítico mayor la misma recarga con la única diferencia que esta maestría ya no la pondríamos y nos enfocaríamos en un arma y en el set que lleve 1700 de ataque con lo cual podría llegar con unos datos reales que si llegué yo a unos 2000 2200 aproximadamente ataque con lo cual ya haríamos un poquito más de críticos basado en ese set ojo que obviamente el arma sería de ataque vale que ya voy a mostrarles algunas de ellas más como puede hacer la lápida de lobo o como puede hacer en este caso también el arma de ella vende en nivel alto o puede hacer el arma de él de la forja esta que es color negro que ya voy a hablar más adelante de sus nombres vale obviamente él a través del set del cazado fantasma nuevamente ganarías un 36 de probabilidad y obviamente sería un casco de probabilidad bien en el caso de que escojamos los otros sets que no sea cazado fantasma porque los tenemos libres y podemos usarlo sobre todo el de reminiscencia purificación en mucha gente que bueno pues tiene ese ser por ahí y porque un parmearon demasiado está al extremo el set de emblema y bueno tienen piezas por ahí tiradas pues bueno pueden aprovecharla si es que la quieren repito no es el mejor set de hecho no aparece dentro de la build de las will que revise varias en internet esta es personal no es la misma que el internet pero bueno yo la puse porque bueno puede ser una opción si es que os quieren usarla recuerden que reminiscencia progresión por lo general se le pone a gemilla porque remilla solamente activa una venerabilidad en el caso de gaming no sé que tanto tiempo se mantenga la actividad de la última y activada con lo cual pues bueno habríamos que ver sobre todo la habilidad bien pero por lo menos para brujas carmesí para deceso del sinabrio la build promedio normal sería de 50 de probabilidad puede tener un poco más 150 daño crítico puede llegar a los 200 yo lo probé en una voy lo estoy poniendo como mínimo se recuerda nuevamente 110 120 recarga es suficiente pues un personaje de 60 de pro de recarga de energía y si tenemos un personaje como venet que aumenta la recarga de energía por ser el mismo elemento de fuego y obviamente por ser un buffer de recarga pues también ayuda a que me va a conseguir partículas más rápido igual sería 1700 de ataque como el ejercicio en la build anterior con opción que llegue a más arriba de 2000 de ataque como ya lo mencioné anterior ojo que en este caso yo lo armé con un arma del pase de batalla vale que en este caso sería el arma de fontaine vale la de pase de batalla porque ésta sí que en su pasiva os da una mejora para los compañeros sobre todo mira porque tras ser afectado por piro vale el ataque aumenta en un 16 por ciento durante 15 segundos tras hacer afectado por los otros elementos pues les va a dar un bono elemental de daño de elemento aumentado en un 12 por ciento y obviamente si esto lo refinamos y tenemos la posibilidad de sacar él él como se llama el arma de pase de batalla pues no sería una buena opción sino como siempre podemos buscar cualquier otra arma de ataque y obviamente funcionaría bastante bien solamente adecuando los estatus a algo similar a lo que acabo de mencionar bien en cuanto a las armas de gaming y vamos a usar el set del cazador fantasmal que es el que ya les dije que da probabilidad prácticamente cualquier arma que lleve puesta sólo ocupas un poquito de probabilidad y obviamente adecuar lo que no se te pase a más de 60 70 hecha de probabilidad y lo demás pues bueno lo puedes obtener a través del set y obviamente pues puedes enfocarte en ponerle daño crítico si la quieres de una manera normal y algo de maestría etcétera en fin que básicamente puede llevar cualquier arma debido a esa ventaja de probabilidad que te da el set con los otros tres sets que mencioné arriba como es deceso de sinabrio reminiscencia y sobre todo deceso sinabrio y bruja carmesí que son dos sets que le pueden venir bastante bien a gaming recuerden que reminiscencia es uno extra no tiene por qué ser mejor se recomienda que si se lleve un arma de probabilidad o que lleves casco de probabilidad de esto debido a que pues bueno no vas a tener esa bonificación que te da el cazador fantamal con lo cual lo tienes que sacar a través del arma y la suma de las partes de cómo se llama del set que vayas a ponerle obviamente las partes del set de un arma de crítico un casco de probabilidad o partes del ser en probabilidad esto ya nuevamente que sean 50 en probabilidad como lo mencioné arriba aquí justo arribita de mi arma arribita vale y obviamente un 150 de daño crítico más o menos para que bueno esté en un nivel bastante bien aceptable el daño que meta gaming bien mejores armas que pueden funcionar le tenemos el emblema del mar de juncos que el arma de de ella la espada de lobo la rojita que es como el que básicamente de un bono como el set de nobleza equipado o básicamente el arma de diluc la espada lítica está tengan mucho cuidado que la espada lítica puede llegar a ser un arma bastante buena si la juntamos con su pasiva que bueno básicamente es que en el equipo vayan varios personajes del yu e entre ellos pueden ir como ya dije anteriormente gaming poder con sin yuan puede ir con sin q y al final viene con lo cual tendríamos a tres personajes del yu e sacando un 75 por ciento de la pasiva del arma más benito pues bueno ya tendríamos un arma bastante bueno y por último el prototipo arcaico cuáles son estas armas de manera visual si es que usted quiere que yo muestre cuáles son estas armas pues bueno os muestro un poquito para que usted sepa cuáles son tenemos por aquí el arma del emblema de mar de juncos que es la cola de ella como ya dije la lápida del lobo básicamente esta es otra no la mencioné ahí pero bueno puede llegar a funcionar la pasiva no es la mejor pasiva pero ese daño crítico puede llegar a funcionar si lo ponemos con el set de cazador fantasma vale la espada lítica como ya mencioné les da unos bonos de ataque por tener varios personajes del yu e con lo cual viene bastante bien la sombra de las mareas también si lo quieren usar es bastante buena y esto porque acuérdense que el auto recibe una curación y aparte la curación que recibe de bennett y va en el equipo pues también puede darle un momento de 24 d de ataque si no tiene y este es de forja es un arma de forja de fontaine con lo cual pues bueno puede llegar a funcionar con la limitación de que tendría que ir con el set de cazador fantasmal vale le tenemos el prototipo arcaico que este es una vieja ya todo el mundo la conoce aquellos que jugamos llevamos bastante tiempo pero hay que tener en cuenta que su pasiva necesitas atacar con ataques normales y cargados para que bueno puedas activar su pasiva en caso contrario pues no le va a servir tanto a gaming si es que la llevamos con preservadora porque vamos a estar activando solamente ataques que esté en caída con lo cual pues solamente aprovecharíamos esta parte de él y por último como ya dije una combinación muy muy rara que puede llegar a funcionar con hasta 500 de maestría porque obviamente yo ya lo probé ya lo hice ya ya mostré no lo he mostrado pero si no al final de este vídeo os voy a mostrar lo voy a voy a ponerle pausa este vídeo grabando y se los voy a armar para mostrar lo que pues si puede llegar a unos casi 500 de maestría y sin perder con el set de cazador fantasmal y vendría muy muy bien para sacar un buen llamémoslo vaporizado o reacciones elementales con daño crítico bastante elevado y nada chicos pues creo que hasta aquí son las armas cabe destacar que en una de las voy con fantasmal que mostré arriba de lo que acabo de decir lleva un arma de maestría el banner y que se que me pareció una combinación brutal con daño crítico y maestría que lo que acabo de explicar y debido al elemento fuego de gaming podría ser muy rota y se llama el arma la más jaira aguamarina que cuál es esta que ya os muestro aquí en pantalla que es esta que está aquí que es una arma que vino en un banner de armas hace mucho tiempo en la región de sumero vale que yo tengo por ahí ya os mostré también que la tengo acá acá la tenemos es esta de aquí vale a nivel 90 de 165 bien aparte de estos equipos que pueden funcionar bien con gaming tenemos a xian yu que básicamente es preservadora furina y venet que es lo más sencillo en cuanto a buis o equipos que pueden formar bien a gaming aquí os voy a mostrar vale que pueden sacarle el mayor provecho usando en el caso a 20 y por por si año en yu an yu an yu an yu an yu perdón que la preservadora y sería este equipo básicamente vale y obviamente en vez de dilux sería gaming y obviamente también podría llegar a funcionar en el caso de gaming si no tenemos como tal por ejemplo no logramos sacar a preservar la nube no nos preocupemos porque line puede cumplir también esa fase de ocupar el lugar de preservar la nube no por los ataques en altura sino porque gaming pues ya hace ataque en altura pero con tener diferentes elementos en este caso tendríamos tres diferentes personajes diferentes elementos pues estaríamos ganando un 16% más de ataque teniendo solamente a las personas en línea en el equipo y esta sería pues básicamente el equipo más sencillo de gaming que sería básicamente cambiaríamos a furina si no la tenemos si ponemos a ching y elan o en el caso de ching que lo van a regalar ahora recientemente así que este sería el equipo más sencillo de gaming pueden usar otras combinaciones pero ya no voy a buscarle más porque la que más beneficio yo creo que le va a dar va a ser esta por la doble consonancia de piro que obviamente no aumenta más el ataque gaming con lo cual va a sacar muchísimo más daño y ahora sí os voy a mostrar rápidamente voy a parar un poquito el vídeo aquí obviamente usted no lo va a ver solamente va a dar un cambiazo donde aquí en vivo mientras estoy transmitiendo voy a mostrar pues básicamente la build que le puse al gaming para sacarle esa maestría venga bien chicos ya alarmado igual y no llegué a la a la build porque ya vi que algunas cositas estaban cambiadas pero básicamente os muestro la build más o menos que es similar a esta que está aquí yo marqué 200 de maestría marqué 33 probabilidad 160 años crítico y 110 recarga con 1200 ataques vale y tenemos la build aquí obviamente tiene más ataques 1600 quiere decir que a lo mejor en algún caso le cambié en este caso le debiera cambiado está aquí de ataque por maestría y no me di cuenta así que bueno la build quedaría de la siguiente manera 1600 ataques 31 de probabilidad que bueno perdemos solamente dos de probabilidad aumentamos el daño crítico quedamos con 400 de maestría obviamente si cambiamos el orto artefacto que haríamos con 500 y obviamente aumentaría la probabilidad y quedamos con 100 de recarga de energía obviamente en el otro set que tenía pues por ahí me daba 120 de maestría no solamente me daba 110 de recarga con lo cual bueno pues aquí tenemos la build como debería quedar está el arma que os dije que debería llevar y de esta manera quedaría obviamente usando el set de cazador fantasmal bien recuerden que usé partes residuales de diferentes sets con lo cual los muestro en pantalla para que bueno usted se dé una idea obviamente de daño y crítico de 25 no cualquiera lo va a conseguir trate de ponerle los set donde vengan algunas piezas que obviamente estén fáciles de conseguir obviamente tampoco eso de 63 maestría y 19 años críticos son fáciles de conseguir pero son piezas que bueno personas que tienen bastante tiempo jugando pueden sacar recuerden que la vida también en gaming es importante así que si alguna pieza le sale con vida por ahí pues tómenla en cuenta y no la voten porque si sirve tiene una habilidad gaming que no recuerdo cuál es que en función de su vida máxima bueno se baja un poco de vida con lo cual pues bueno eso también viene bien para que no nos maten tan rápido bien y tenemos que obviamente que es daño crítico como ya os dije anteriormente así que nada chicos yo creo que eso sería todo de mi parte espero haya gustado la build hay más variables pero hay que dejar muchas para que otras personas que estén vale a qué me refiero con esta parte de que te estén recuerden que el personaje ni siquiera ha salido solamente es un test usando datos que conozco dentro del juego pero no son los datos reales al 100% del personaje así que esto puede variar de un lado a otro yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima y muchísimas gracias pero aquellos que hayan llegado hasta aquí hasta ver esta parte donde mostré la build que obviamente es parecida a la que les mostré básicamente es prácticamente la misma pues espero que haya gustado sirva y nos veamos en el siguiente capítulo de otra build pídanme build chicos para que yo os traiga no soy mucho de hacerlas me lleva tiempo me da flojera pero si ustedes me motivan y obviamente aprovechan y ven los vídeos dan like suscriben comentan comparten y obviamente se suscriben al canal aportando una suscripción el pájaro viajero la más sencilla pues obviamente van a apoyar a que yo me motive a sacar más contenido de todo modo muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí nuevamente un fuerte beso un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo vamos